Buen día, tarde o noche mi gente, aquí Jay Santi de nuevo, bueno un día como hoy inicialmente yo no iba a salir porque habían anunciado un mal tiempo, mucha lluvia y como podrán notar Eli está extremadamente soleado nada nos encontramos aquí en el parque Huito Morales esto queda justamente en la represa de Cerrillos aquí en Ponce por si acaso mira la de allá atrás pero lo peculiar de esta represa es que no es de concreto voy a voltearme y miren detrás de mí es una represa completamente hecha en piedra y esto aguanta básicamente todo el agua del lago Cerrillo que está en la parte de ahí arriba y aquí se procesa y se envía obviamente a las bombas de filtrar y eso y eso básicamente le da agua a toda esta área de Ponce así que también está acompañado de un parque pasivo, unos chorritos, unos gasevitos como para hacer cumpleaños, hacer la actividad y eso vamos a dar la vuelta para que ustedes vean cómo es el área de aquí y nos veremos pronto ok mi gente ¡Gracias! ¡Gracias! como ya vieron ahí esto en un parque de brotas tienen no solamente un parque de brotas No, 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 no. Bueno, como ya les comenté, tiene dos parques de pelotas, también tiene una cancha, debe ser multiuso, debe ser cancha de balonceti para la voleibol, tiene una área de chorritos, como decimos nosotros acá, criollo, y un sinnúmero de kioscos, de verdad, tiene bastantes kioscos o gasevitos para hacer las actividades. Bueno, como veis, allí están los chorritos, aquí está la cancha multiuso, allí está un gasebo, un área bastante grande como para hacer las actividades. No grabe los chorritos de cerca porque hay niños, y a mí yo doy, yo siempre doy ese espacio, ese respeto para las familias, pero están de lo más entretenidos los chorritos. Y en verdad que me sorprende de las condiciones que está el lugar, está, le doy un aplauso del mantenimiento que le están dando al sitio, y en verdad está súper interesante. Yo hacía más de... más de seis años que iba a venir aquí, y no pensé verlo en estas condiciones tan inmaculadas, unas condiciones excelentes, excelentes, excelentes del lugar. Así, ya saben, el parque de Huito Morales. Esto está en la falda de la represa de Cerrillo, que es la que está allá atrás, cual intentaremos ir al lago. Vamos a ver si podemos ir al lago, nos da el tiempo de ir al lago, que sería la parte arriba de esa represa de piedra, a ver si nos da tiempo en el día de hoy. ¡Gracias! Hace un rato, nosotros estábamos en aquel muro que se veía al final, en la parte de atrás, que era el parque. Ahora estamos en el embalse, así que vamos a dar la vuelta por esta área. Bueno, mi gente, por la magia de YouTube, 15 minutos más arriba del monte, estamos ahora en la parte arriba del lago, donde firmé ahorita, que era la base de la represa, ahora estamos en la parte arriba del lago. Este es el lago Cerrillo, como podrán ver, está un poquito seco, pero todavía queda agua. Vamos a dar una vueltita por ahí, para que vean lo que hay aquí. También tiene una especie de gaseo, los cuales puedes utilizar para actividades, obviamente hay que separarlos, pero hay unos gaseos ahí para cumpleaños, para uno que quiera ser ahí o pasar simplemente el día. Lo interesante es que esto está bastante seco, bastante bajito, que por donde estoy cambiando yo ahora mismo, es el fondo del lago. Y ahora mismo, está bastante retirado. Este se supone que sea uno de los muelles, y como podrán ver, mirad lo que he tirado al que esté el agua, está bastante seco. En otras palabras, aquí se quedó en el fondo del lago. Todo esto que está aquí, es el fondo del lago. La verdad que la sequía aquí ha afectado bastante, pero bastante fuerte. Para que tengan una idea, ahí vean que es el fondo del lago. Caracolito. Ya está creciendo hasta la vegetación está creciendo. Pero, sea como sea, sigue siendo super impresionante este lago. Gracias a mí, este es el lago Cerrillo en Ponce. Bueno, mi gente, hasta aquí el videíto de hoy. Les voy a dejar disfrutado las dos áreas del lago Cerrillo, aquí en Ponce. La área de la represa, que fue la primera vez que visitamos. Y la área del lago, que es donde estamos ahora mismo. Ambas cuentan con áreas recreativas. Gazebo. Diferencia que la área de la base de la represa. Tiene más áreas pasivas. Tiene los chorritos, tiene las canchas. Tiene los gazebo, los centros de actividades. Los dos parques de pelota. Y la cancha multiuso. Además, también tiene una cancha de bolearena. Así que, mi gente, no olviden suscribirse. Es bien importante suscribirse. Like and share. También pueden seguirme en mis redes sociales. Especialmente en Facebook. Ahí tengo de turtir algo más con Jay Santi. Cual voy a dejar el link en la parte de abajo. Al igual que la ubicación de estos dos lugares que visitamos el día de hoy. Así que, mi gente, gracias como siempre. Por el apoyo que me tienen. Que me siguen dando. Y bienvenidos a todos suscriptores nuevos. Así que hasta luego, mi gente. Hasta la próxima. Aquí Jay Santi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!